¿Qué te importa? ¿Qué te amé si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Gracias! Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos ese amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo de la vida. Gracias.